Hola, soy Aichi Biriba Ibarriaga, tengo 31 años y soy de Bilbao. Desde el año 2011 soy concejal en el Ayuntamiento de Bilbao y me presento como candidata a la Alcaldía de Bilbao para las elecciones del año 2015. Estamos convencidas que otra ciudad es posible, donde los derechos de todas las personas estén garantizados. Es el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años y de cara al futuro plantearemos seguir trabajando para garantizar los derechos de las personas desde la izquierda y desde los barrios.